Por escándalo de Verónica Alcocer, le recuerdan a Gustavo Bolívar Trino, en el que criticaba a la esposa de Dunque, festín de derroche y corrupción. Lo que encabrona es que estos capres llegaron a poner IVA para que ustedes pagaran su festín de derroche y corrupción, escribió Bolívar que ahora ha mantenido silencio frente a los gastos de imagen de la primera dama. Tras la polémica que involucra a la primera dama de Colombia Verónica Alcocer y su grupo de colaboradores personales, tras revelaciones de pagos estatales de al menos mil millones de pesos para acompañarla en actos públicos, el ex senador Gustavo Bolívar quedó en el Ojo del Huracán por la publicación de un trino en el que criticaba a la esposa de Iván Duque. En redes sociales no perdonan, por lo que revivieron una publicación de Bolívar en su cuenta oficial de X en la que criticaba la utilización de los impuestos nacionales para el uso personal de la primera dama del entonces presidente Iván Duque, María Juliana Ruiz Sandoval. Lo aterrador no es que manden un avión dos veces a recoger invitados y otro día ir a Bogotá a que la primera dama se cambie de ropa. Lo que aterra y encabrona es que todos estos capres no pagan impuestos y llegaron a poner IVA para que ustedes pagaran su cuestión de derroche y corrupción, sostuvo el ex senador. Una investigación de la silla vacía indica que entre los contratados está su maquillador personal Fari Flores, su vestuarista un fotógrafo profesional y su amiga Ingrid Carolina Plata, con honorarios de 10 a 30 millones de pesos mensuales, fondos que provienen de entidades públicas y que se han utilizado para cubrir viajes y actividades tanto dentro de Colombia como en el extranjero.